¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la entrevista, gracias a quien nos está sintonizando a través de la televisión de los veracruzanos y quien nos está escuchando también a través de la radio de los veracruzanos. Recibe usted la señal informativa de radio televisión de Veracruz. Entremos en contexto de lo que hoy estaremos tratando aquí en el estudio de la entrevista. La relación México-Estados Unidos entró en una fase de crisis que incluyó la cancelación de un viaje de Enrique Peña Nieto a Washington para entrevistarse con Donald Trump. La rispidez comenzó a través de la red social Twitter por parte del presidente de los Estados Unidos en lo que dejó en claro que no le interesaba reunirse con el mandatario mexicano si éste no acepta pagar el muro que el magnate pretende construir en la frontera entre ambas naciones. La confianza se ha visto afectada pero además esto genera reacciones en las dos sociedades, la americana y la mexicana también. Entonces hay cada vez más un sentido en un sector de la población estadounidense en que México es ahora un peligro y en el mismo sentido en gran parte de los mexicanos empezamos a considerar que los Estados Unidos se han convertido en una amenaza sobre todo para la población migrante que habita allá en la Unión Americana. Para hablar de estos temas coyunturales de la agenda nacional se encuentra vía Skype y desde la Ciudad de México el doctor Antonio Mesa Estrada. Él es director del Instituto Ortega Vasconcelos México, es ex cónsul de México en Detroit por el estado de Michigan y el norte de Ohio y ex cónsul también general en El Paso, Texas. Doctor, un placer recibirlo esta noche en el estudio de la entrevista. Muchas gracias Ángel. Efectivamente México vive un momento difícil, una coyuntura complicada debido al cambio de trato que recibimos de parte de los Estados Unidos por el nuevo presidente de ese país. Fíjate que esto no es nuevo. Periódicamente Ángel y sobre todo en los últimos 30, 40 años, los candidatos acostumbraban dedicarse a pegarle a México, a los mexicanos, como una forma de ganar popularidad. Ya en otras ocasiones ha habido problemas como este, particularmente en 1986, por un asunto de narcotráfico, cuando comenzaba la lucha formal contra el narcotráfico. Así es. Entonces, periódicamente dijéramos, Estados Unidos nos toma como su, como dicen por ahí vulgarmente, como su puerquito y se va contra nosotros como una forma de ganar popularidad, pero definitivamente ellos nos necesitan más a nosotros y es ahí donde está nuestra fortaleza. ¿Cómo debe tomar, doctor, la presidencia de la República, estas primeras decisiones de Donald Trump al cerrarse a negociar? Usted ya lo está mencionando, finalmente es parte del protagonismo de este magnate que ahora es político, es un Nobel político, pero ¿cómo debe de tomarlo la presidencia de la República estos mensajes, por así decirlo, cifrados a través de las redes sociales? Sí, mira, efectivamente, yo creo que aquí el asunto es la estrategia. Estamos jugando con alguien que no entiende de las reglas, de alguien que es totalmente improvisado, como lo acabas de decir. Entonces, lo que debe hacer México es reunir a sus especialistas, monitorear, cuidar mucho la información y en buena medida retraerse un poquito para observarlo y para tener una perspectiva más de conjunto de cómo se está moviendo este señor. Como vemos, a los dos días nos golpeó, de que fue presidente, nos golpeó de una manera realmente, pues, falta de toda lógica, ¿no? Falta de toda diplomacia, falta de todo tacto. Pero en los días que lleva el presidente, pues ya se peleó, ahora sí que con medio mundo. Creo que parte de la estrategia nuestra debe ser la prudencia, debe ser el estarlo observando y estar monitoreando y estar haciendo alianzas con todos aquellos sectores, no sólo de los Estados Unidos, sino del mundo, que han sido golpeados por este señor y poco a poco irlos incorporando a la estrategia de defensa de México. Es decir, tenemos que aliarnos con todos los demás que están siendo golpeados por este señor. Efectivamente. El presidente de la República reiteró su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones. Mientras que el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, mencionó que la intención de los Estados Unidos es buscar una fecha para concertar algo en el futuro y señaló que se mantendrán las líneas de comunicación abiertas. Estas medidas proteccionistas que asume ahora el presidente de los Estados Unidos podrían aislar a la economía americana, dañando seriamente también a la economía mexicana. recordemos que nuestra economía y la economía de los Estados Unidos generan un millón de dólares por minuto precisamente. ¿Cuáles son las alternativas? Usted hablaba ya acerca de abrir los mercados y de generar alianzas con otras naciones que también empiezan a ser rechazadas por el gobierno de Donald Trump. ¿Cuáles serían estas estrategias que debe tomar comercialmente hablando la presidencia de la república? Mira, de entrada no es de un plumazo como se va a reestructurar el tratado o como se podría cerrar la frontera. Es decir, eso no puede ocurrir. Tiene que mediar un proceso progresivo, en este caso de suspensión del tratado. Recordemos, por ejemplo, que la salida de Inglaterra de la Unión Europea se produjo hace meses y es el momento en que todavía no empieza a aplicarse. Entonces, nosotros debemos de pensar que estas medidas o las decisiones o las consecuencias de nulificar el tratado no van a ser inmediatas, van a ser progresivas. Hace cuenta que no es como la gasolina que aumenta para otro. No, no, no. La salida del tratado va a ser progresiva y necesariamente por sectores y por áreas de la economía. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente tener información muy minuciosa y empezar a desarrollar las alternativas de cómo canalizar el excedente de productos que se generen y que no van a tener por mercado los Estados Unidos. Como estas medidas se van a dar progresivamente y a mediano, quizás hasta largo plazo, pues hay tiempo de ir colocando los aguacates en otro lugar, los tomates en otro y así sucesivamente. Hay quienes dicen, doctor, que sería muy necesario y sobre todo muy oportuno abrir las fronteras comerciales a potencias también que están ya atrás los Estados Unidos y que están a punto de tomar el control de la economía mundial, como podría ser la economía china, generar estrategias con los chinos, con los coreanos y también con el mundo árabe. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, de hecho, con China hay una relación comercial que en estos momentos nos es desfavorable porque compramos más de China que lo que vendemos. Pero seguramente en este reajuste de la producción, que te digo que es una matriz muy compleja, muy amplia, pues tendrá que considerarse incluso otros países que habría que agregar. Habría que agregar a Canadá, por ejemplo, habrá que agregar a la Unión Europea, que son también grandes consumidores, incluso Japón. Esto no es fácil ni se va a resolver de un día para otro. Tenemos que actuar con mucha prudencia, con mucha estrategia y con mucho conocimiento. Aplicando esta estrategia, aplicando esta prudencia de la cual usted habla, ¿puede la economía mexicana salir avante de estas diferencias con su principal aliado comercial? En ese sentido jugarán un papel muy importante otras naciones, otros mercados y también algo muy importante, el mercado mexicano. Entonces habrá que pensar cómo darle más capacidad de compra a los propios mexicanos, porque en la medida que compremos más, no solo mejoraremos nuestro nivel de vida, de todos, sino además estaremos absorbiendo parte del excedente de producción que actualmente se cae. Muy bien, doctor. Partiendo de su experiencia como cónsul, ¿cuál debe ser el mensaje que el gobierno de la República debe enviar a la comunidad de mexicanos que viven en la Unión Americana? ¿Cuáles son estas herramientas también que se tienen que encontrar ya disponibles por parte de la comunidad hispana en caso de que el gobierno de Donald Trump arremeta en contra de quienes están de forma irregular allá trabajando con nuestro vecino? Sí. Claro. Bueno, mira, de entrada se necesita una estrategia jurídica. Es necesario que los consulados rápidamente contraten despachos de abogados allá para darles asesoría personalizada a que llegaran a tener un problema legal que implique la deportación. Algunos de ellos querrán venirse voluntariamente, pero los que no, tener despachos de abogados que los asesoren, porque no los pueden sacar de buenas a primeras del país. Un punto que es muy importante la información, esto que estás haciendo y que permite que muchos veracruzanos se teren de la gravedad del asunto, debe hacerse en los Estados Unidos. Es decir, los consulados deben de estar saliendo todos los días en los canales de televisión y las estaciones de radio locales en cada ciudad y explicarles precisamente cuáles son sus derechos laborales y sus derechos humanos para que no pase sobre ellos la autoridad norteamericana. Recordemos también, por ejemplo, un grupo de ciudades, hay un grupo de estados que se están declarando estados y ciudades santuario, que son sitios donde ellos, los migrantes, estarán protegidos en sus derechos humanos. Entonces, todo esto hay que estárselos diciendo. Hay que darles un teléfono a 1-800. Es necesario que los paisanos sepan que el consulado los va a apoyar, los va a asistir. Ahí me tocó, por ejemplo, una vez en Phoenix, que la migra detuvo a una señora y los hijos se quedaron en el carro hasta que un alma carigativa los asistió y los llevó a su casa. Este tipo de cosas no deben ocurrir nunca, ni siquiera en situaciones. Imagínate que de pronto se han detenido las personas y sus familias queden al garete sueltas. Entonces, por eso, la tarea de información es muy importante de los consulados. Y la tercera cuestión, necesitar una amplia alianza con los sectores humanistas, progresistas de los Estados Unidos, que respetan la migración. Llámese iglesias, llámese asociaciones, llámese nubes de otros países, salvadoreños, centroamericanos, ecuatorianos, etcétera. Unirnos con ellos. Lo mismo con grupos de representantes populares del Partido Demócrata, por ejemplo, y algunos republicanos, que ven erróneas estas políticas y que están en favor y que respetan la migración. Es decir, hay mucho trabajo que hacer. Realmente hay muchas posibilidades de asistirlos y estar pendiente de ellos. Bien, doctor, precisamente el gobierno del estado de Veracruz ha puesto a disposición un número telefónico que es 01800 221 7195. Vamos a volverlo a repetir, 01800 221 7195, para que los ciudadanos, las ciudadanas, se puedan informar también que tengan familia en la Unión Americana. Y también 1-86-623-94086 son las líneas telefónicas que el gobierno del estado de Veracruz ha puesto a la disposición de las familias y también de los migrantes veracruzanos que se encuentran. Nosotros, por nuestra parte, estimado amigo, reiteramos nuestra voluntad, como lo hemos hecho durante tantas semanas aquí en los programas de RTV, de seguir aportando nuestra experiencia, nuestra buena voluntad, para que los paisanos y las familias de veracruzanos puedan consultarlos con toda confianza. ¿Te acuerdas de...? Por ahí está nuestro correo. Pueden hacerlo o bien mandarle preguntas directas a la televisora, a la estación de radio. Y si es necesario, en lugar de una vez por semana, Ángel, platicaremos las veces que sean necesarias para atender las dudas y las preocupaciones que tengan los veracruzanos en los Estados Unidos o los veracruzanos aquí en el territorio nacional. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuál es su correo electrónico y sus formas de contacto para que también los veracruzanos y las veracruzanas lo puedan ubicar? Mira, lo más práctico es el correo para nosotros, que es consulmesa.com. Ahí hemos atendido otras dudas, lo seguiremos haciendo con mucha confianza y con mucha disposición de atender a los veracruzanos. Doctor Antonio Mesa Estrada, director del Instituto Ortega Vasconcelos, México, ex-cónsul en México para Detroit, también para el estado de Michigan y el norte de Ohio, y ex-cónsul general en El Paso, Texas. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros en la entrevista. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros hacemos una pausa promocional, es breve. Continúe con nosotros, aún faltan más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!